Hey, DJ del Mambo, el único DJ que tiene to'o Prendan la juca que hace frío, prendan la juca pa' que le dé calor Prendan la juca que hace frío, prendan la juca pa' que le dé calor Actívate con la juca, yo sé que todo eso te gusta No la jales mucho que después te pones bruta del caco Así que jala despacio, dale mami chula que hoy viene de esa casa Tú y yo, hoy nos vamos a marear Tráete una amiga, mis pana quieres fumar Yo sé que te va a gustar y poco a poco lentamente nos vamos a involucrar Prendan la juca que hace frío, prendan la juca pa' que le dé calor Prendan la juca que hace frío, prendan la juca pa' que le dé calor Prendan la juca que hace frío, prendan la juca pa' que le dé calor Prendan la juca que hace frío, prendan la juca pa' que le dé calor Prendan la juca que hace frío, prendan la juca pa' que le dé calor Prendan la juca pa' que le dé calor Prendan la juca que hace frío, prendan la juca pa' que le dé calor Prendan la juca que hace frío, prendan la juca pa' que le dé calor Prendan la juca que hace frío, prendan la juca pa' que le dé calor Prendan la juca que hace frío, prendan la juca pa' que le dé calor Prendan la juca que hace frío, prendan la juca pa' que le dé calor Yo me quiero marear, esta noche me robó una mujer No solo tú y yo también, esta noche una menor, yo quiero conocer Pero pa' qué, pa' llevarla pa' mi casa, yo que no sabe cómo voy a hacer esa casa Contato, contigo me quité, hablamos luego, tú sabes que es lo que es Fernanda Juca que hace frío, Fernanda Juca pa' que le dé calor Fernanda Juca que hace frío, Fernanda Juca pa' que le dé calor Best View Music, el best bow, J.M. en los controles Tato Music, Riel Montacotorra, R.I. Pantera, DJ Rayl Mambo